hola amores que tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva colaboración esta vez es una macro colaboración organizada por simlish 4 y creadores sims y estamos aquí precisamente un montonazo de simers para celebrar lo que es el 20 aniversario de nuestro juego favorito chicos yo no sé qué es lo que pensáis vosotros pero realmente 20 años ya que se dice pronto y nos han regalado un mísero jacuzzi para matarlos vale bueno corramos un estúpido velo porque os voy a contar un poquito de qué va a ir lo que estoy haciendo yo bueno ya sabéis que a mí pues lo que son las mini casas me encantan y realmente digamos que me ha aficionado no a las mini casas sino a las micro casas vale o sea que son esas casitas que están hechas con sólo 32 baldositas vale o sea esas maravillosas casas en las que tú estás sentado en la taza del váter y puedes estar moviendo los macarrones para que no se peguen en la olla tal cual son unas casas muy prácticas porque es que no hace falta que te muevas que que ya lo tienes todo ahí a mano la verdad es que para mí al principio fue un reto porque no sabía cómo podía colocar las cosas pero la verdad es que una vez le pillas el tranquillo ya todo sale solo entonces bueno como veis como os he dicho está en los sims 2 ésta le he querido dar pues un aspecto así muy de la típica tini house del ballet de que sale en televisión y todo eso no de los programas estos tiene dos pisos o sea es así un estilo como muy clásico de tini pero a la vez con esos ventanales que le dan mucha claridad y le dan un aspecto más moderno no después la siguiente será en los sims 3 y después la siguiente será en los sims 4 vale y todas tienen la misma característica son de 32 baldositas pero cada una tiene su estilo distinto vale os cuento un poquito realmente con de qué va el evento no porque a lo mejor decís bueno esta colaboración de qué va no pues esta colaboración se han unido las dos páginas de como se había dicho de simple 4 y creadores sims y la verdad es que han organizado aquí un macroevento bestial porque aún unido simmers de habla hispana tanto sea de españa como de latinoamérica y han creado una maratón de todo de contenido de los sims entonces aquí habrán vídeos habrán directos todo en 24 horas bueno va a haber de todo vale y cada hora va publicando no cada hora no o sea estará durante todo el día van a ver todo de contenido vale o sea que para organizar esto pues tela marinera así que yo les doy las gracias a ellos por contar conmigo y realmente quitarme el sombrero porque sé que eso algo vamos tiene que ser súper estresante estar pendiente de todos el horario porque claro una cosa es que digas buenos que son vídeos más o menos va todo en una plataforma pero no es que es es una pasada y bueno yo ahora me acabo de dar cuenta también que no sé qué es lo que me está pasando justamente en un vídeo como este que es súper importante el micro está haciendo ruido no sé qué está pasando aquí es un micro que me lo he comprado nuevo y ha ido bien hasta ahora no sé qué así que bueno si oís un ruidito de fondo puedes disculparme bueno pues ahora pasamos a lo que es la tin y en los sims 3 entonces esta le he querido dar un ambiente totalmente distinto vale un estilo distinto y es que la he puesto en un solar que está aquí cerquita del mar y he pensado pues a ver este que mejor que una casita playera vale una tin y playera la verdad es que al principio no lo tenía muy claro pero francamente viendo el panorama o sea el paisaje y todo eso he dicho es lo que le pega y bueno mientras vamos viendo cómo se va construyendo esta tin y y cómo me voy peleando yo con los recolors y todo eso vamos a hablar un poquito de lo que han sido los sims hasta ahora francamente a ver yo no he hecho nada de los sims 1 aunque los tengo pero es que no los tengo instalados y la verdad es que me da miedo instalarlos porque no sé si me funcionarán o no me funcionarán pero sí que los tenía los sims 2 los tengo aquí en el ordenador los sims 3 también y los sims 4 también no entonces por eso he querido hacerlo en las tres sagas que tengo que recuerdos tenéis vosotros de los sims yo la verdad es que me acuerdo porque cuando yo los descubrí en esa época eran los sims 1 recuerdo que teníamos el ordenador recién compradito porque no habíamos tenido ordenador hasta entonces no sé si sería pues mira yo decía digo no sólo tenían un año los sims cuando los descubrí no pues tenían algo más sí porque yo el ordenador lo compré en el 2003 en mi primer ordenador y recuerdo que fuimos a lo que es estábamos en el centro comercial no sé si estábamos mirando antivirus o algo así aquello que mirando lo que había para de programas y eso y me encontré con los discos de los sims 1 entonces dije yo ostras digo pues si no he jugado nunca bueno yo de hecho es que cuando me compré el ordenador cuando fui a buscarlo a la casa les tuve que decir oiga y esto como se enchufa no o sea no tenía ni idea total que bueno que los descubrí los compré y la verdad es que a partir de ahí me enganché mis hijos eran chiquitines y mi hijo que era un poquito más mayor que mí porque claro en esa época pues mira mi hijo tendría unos siete años y mi hija pues tenía cinco o sea que imaginaros cómo eran no pero ya empecé a jugar de aquello que mi hijo pues le llamó la atención fueron creciendo con los sims 1 después salió el anuncio al poco de los sims 2 o sea al año así es cuando salió los sims 2 y recuerdo pasarme pero rato sentados aquí delante del ordenador con ellos encima mío y buscando información de los sims 2 cuando cuando dieron el salto de ver que esos pequeños seres que nos habían llenado tanto porque mi hijo jugaba un montón también y sobre todo lo que era con el mundo mágico y todo eso le encantaba y mi hija pues lo mismo y cuando salieron los sims 2 es que es que vamos alucinábamos ver que que esos seres que cuando allí en los sims 1 se quedaban como niños y ya no crecían más eran capaces de crecer de envejecer de tener hijos de morir incluso que nos vamos mi primer sim cuando se me murió hay que pena que me dio yo llorando aquí que se me ha muerto se me murió de viejecita pobre tica mía o sea pero yo le hice una pequeña saga no o sea tenía la hija y la visitaba y todas esas cosas la verdad es que fueron una pasada y ya os digo que mis niños crecieron con ellos y claro son unos grandes recuerdos qué pasa que luego vas viendo cómo en esta última saga en lugar de ir a mejor están yendo a peor pero no porque los sims vayan a peor la gente o sea que dejemos de amar el juego sino que es porque por la desidia de lo que son el estudio de electronics arts y todo eso de maxis que que han perdido aquella aquella chispa han perdido aquellas ganas de de hacer el juego cada día mejor no entonces da tanta pena da tanta pena ver eso ya os digo los 20 años la comunidad se ha volcado para celebrarlo recordando por por las redes sociales recordando cómo empezamos las sensaciones que teníamos todas esas cosas tan bonitas y luego eso los eventos no es de este macroevento de de hacer algo tan grande no toda la comunidad volcada entusiasmada con con ese con esa celebración porque a ver 20 años qué juego aguanta tanto y cuando con esa cantidad de gente y esas ventas y ese y ese cariño que se le tiene al juego no entonces ves eso y ves a la comunidad tan volcada y luego el mismo estudio que dices tendría que estarlo celebrando por todo lo alto con 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 la gente que estamos ahí al pie del cañón con ellos que nos gastamos un dineral pero un dineral con cada saga y que lo compramos todo y luego van y nos traen un triste jacuzzi que encima no es ni un ni un objeto nuevo que lo han reciclado de del del patio de ensueño y que encima lo reciclan de ahí cogen el mismo jacuzzi le ponen cuatro columnas un tejadito que que yo estoy harta de de hacer estos intríngulis y se quedan tan anchos es que vamos es para salir corriendo bueno he dicho esto la verdad es que ahora me estaba yo poniendo aquí como un poco tocando un poquito lo que es la llaga porque realmente eso duele duele de ver esa esa desidia pues pasamos a lo que es la tini en los sims 4 aquí he pensado yo bueno a ver has hecho la playera has hecho la otra que es más contemporánea pues ahora que pues ahora una rústica vale me he puesto yo en plan una rústica pero es que cuando la he tenido terminada digo esto no es una casa una una tini rústica digo esto es la típica caseta de jardín sabéis la típica caseta esa que se ponen a lo mejor en los jardines que es de madera y que la usas pues para que jueguen los niños o para que para guardar los trastos del jardín la cortadora de césped los estos a lo mejor que te sobran en casa o que a veces incluso la usas también como como mi casa de invitados no pues esa es una casita que prácticamente es cuadrada solo le he dado bueno es que claro a ver dices este es que es cuadrada es que a como empieces a darle curvas o te sales de las baldosas o te quedas sin casa ya porque como empieces aquí a poner entrantes y salientes es que ya no te cabe nada más o sea que antes se prácticamente cuadradas sí o sí porque es lo único que cabe entonces pues nada que me ha dado totalmente la sensación de esas típicas casitas que sabéis las que venden en los centros de bricolaje vale que te la compras así te la montas tú mismo y ya está pues esa es funcional lo es porque lo he probado lo que es el lavabo se lo he hecho un poquito más pequeño fue un tip de cristian que me lo dijo dice hoy este si lo hace es más pequeñito funciona igual no se nota pero sí que lo ves así y dices un poco pequeño no el lavabo pero bueno realmente ves al cima y usándolo no se nota funciona perfectamente todo es totalmente funcional y la verdad es que bueno ya os digo me encanta hacer este tipo de casitas sí que es verdad que cada saga ha tenido su capacidad distinta para hacer las mini casas porque por ejemplo en los distintos dos teníamos la cama murphy pero en esa tini que había hecho antes no ha podido ponerla porque consideraba que no tenía suficiente espacio para bajar en lo que hay ahí no podíamos jugar con el espacio las medias cuadrículas no existen así que me he tenido que aguantar así no con una cama individual entonces los sims 3 nos hemos encontrado que teníamos las literas que además es las camas estas que no me acuerdo cómo se llaman ahora porque es lo que es la litera arriba pero abajo puedes poner otra cosa yo les he puesto el escritorio y luego teníamos también el baño de lo de las casas barco vale que nos sirve para que haga sus necesidades el sim y además se duchan o sea que genial ahí también he podido aprovechar muchísimo el espacio aquí no tenemos nada de esto pero en cambio tenemos otro tipo de muebles que no se nos los han puesto de forma que son unos muebles muy polivalentes porque por ejemplo lo que es la cama murphy de aquí de los sims 4 la tenemos con el sofá y de una tacada tenemos salón y tenemos cama o sea habitación una habitación que no sólo ahorramos así que por ese estilo muy bien tampoco nos hacen falta las librerías porque están integradas en la tele genial también o sea que que haber que hay cosas que están mal pero hay cosas que están bien sí que es verdad que por ejemplo en lo que es el baño ese de los barcos de los sims 3 pues oye genial aún podríamos hacer las cámaras las casas más pequeñas oye pero bueno que no no que está muy bien en ese sentido no digo nada y bueno chicos pues esto no le faltará ya mucho porque ya casi casi lo tenemos todo lo que es el jardín y eso pues me parece que no lo había grabado porque más o menos se viene a ser todo por un estilo sí sí creo que he grabado algo sí sí que es verdad pero bueno que no le faltará mucho entonces quería comentaros que os voy a dejar unas fotos vale como normalmente hago pero en los sims 2 la verdad es que es bastante complicado y se me ocurrió mirar a ver cómo podía hacer las fotos con más calidad porque salen súper pequeñitas o si no tienes que hacer una captura de pantalla o sea que es bastante bastante tedioso no entonces se me ha ocurrido mirar a ver indagar a ver y me encontrado que cambiando un archivo podías hacer cinemática oye lo he probado y la verdad es que me ha gustado bastante como han quedado es la primera que hago en los sims 2 por lo tanto tampoco es que haya afinado mucho pero sabiéndolo ya pues voy a poder hacerlas si hago otra construcción en los sims 2 que hay que hacer alguna porque la verdad es que también veo que os gustan así que ya tengo el sistema para poderos lo mostrar vale entonces hay cinemáticas en los sims 2 y fotos en los sims 3 y en los sims 4 y bueno chicos esto ya sí que está llegando al final sobre todo disculpadme por el audio porque es que realmente ya os digo es el micro nuevo y parece como si se estuviera estropeando me sabe fatal porque es que realmente hasta ahora no se oía ningún ruido sí que era un sonido que a mí no me acababa de convencer mucho pero sí que se oía perfectamente claro y ahora no sé de golpe y porrazo ha empezado a hacer unas cosas muy raras y la verdad he intentado solucionarlo pero no hay manera lo peor de todo es que el jodío no lo hace todo el rato o sea hay momentos que se oye más hay momentos que se oye menos así que bueno es lo que hay pues nada amores si os ha gustado las casitas pues no os olvidéis de dejar esa manita arriba suscribiros al canal si no lo estáis seguidme en mis redes sociales compartid con todos nos vemos en un próximo vídeo y sobre todo disfrutad muchísimo de todo el contenido de la maratón de los sims y espero que lo paséis genial un besito muy grande y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!